La debutación ha mantenido un encuentro a través de multiconferencia con representantes de diferentes organizaciones integradas en la Federación Gaditana de Discapacidad, FEGADI. Esta reunión virtual se enmarca dentro de la ronda de contactos y el seguimiento continuo que desde el inicio de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, la Cámara Provincial está manteniendo con diferentes colectivos vulnerables para conocer sus necesidades más urgentes y poder ofrecer soluciones a la nueva realidad generada por la crisis del coronavirus. Por otro lado, desde la institución provincial se ha enviado un mensaje de apoyo a estas entidades y se ha ratificado el compromiso de mantener el importe íntegro de las ayudas previstas este año para la atención a la discapacidad física y en general a todas las asociaciones de carácter social. Un compromiso que fue avalado en el primer pleno telemático de la historia de la Diputación en el que se aprobaron diferentes modificaciones presupuestarias para destinar hasta 13 millones de euros a ayudas en diferentes ámbitos con motivo de los efectos de la declaración del estado de alarma y en el que se aprobó el refuerzo de partidas presupuestarias para políticas de bienestar social que palíen las consecuencias económicas de esta pandemia. Fegadia aglutina a 30 asociaciones especializadas en la discapacidad física con la que se mantiene un hilo directo de comunicación y que han trasladado al diputado su agradecimiento por la confirmación de las ayudas en un periodo tan delicado.